¡No es rector! ¡No es rector! ¡No es rector! ¡No es rector! Se producen las primeras reacciones con los traslados de los rectores a los distintos colegios en Valledupar. El Estamento Educativo del Colegio Francisco Molina Sánchez ha salido a protestar y apoyar a su rector Pablo Celestino Torres. Estamos en desacuerdo con dicho traslado porque ayer yo sostuve conversación con el señor Secretario de Educación Camilo Pinto y él manifestaba que es para oxigenar el sistema. No estamos de acuerdo en qué sentido porque si nos dicen que es para oxigenar el sistema debe haber la rotación a nivel municipal y de corregimiento y aquí solo se ha hecho un traslado de 10 rectores. Este señor rector aquí llegó en el 2017. Los fuimos a buscar, la Junta de Acción Comunal de ese entonces y los padres de familia los fuimos a traer de Mariangola porque no había rectores que estuvieran capacitados en ese entonces con carácter para dirigir nuestra institución porque aquí se daba mucho microtráfico, peleas callejeras dentro de la institución y fue este señor rector Pablo Celestino Torres quien vino a salvarnos en ese entonces, en el 2017. Fuimos, porque él no vino por su propia ola, fuimos a buscarlos al corregimiento de Mariangola y los trajimos hasta aquí, hasta el plantel. Pues nosotros nos negamos a eso ya que nuestro rector, gracias a Dios, ha hecho una muy buena labor en nuestro colegio. Ha estado muy a favor de nosotros, pendientes de nosotros, de los estudiantes, tanto que se ven en obras como el auditorio, también arreglando los tableros, los ventiladores, así que ha sido un buen rector y no queremos que se vaya. Sorprendido totalmente, así como está la comunidad de la institución educativa Francisco Molina Sánchez, ya que el rector Pablo Celestino viene haciendo una buena labor y yo creo que no debería hacer esos movimientos bruscos ya que generan traumas para la parte administrativa y la funcionalidad del colegio. Entonces, muy respetuosamente a nuestro alcalde, a nuestro secretario de Educación, que miren lo que está sucediendo. El colegio ha avanzado, señor periodista, en poco tiempo que el señor Pablo se encuentra aquí. Entonces, queremos el respaldo. La comunidad hoy sorprendida se llegó y se volcó a la institución exigiendo la permanencia de nuestro señor rector. Ya pues, Dios quiera que el alcalde escuche el llamado de la comunidad para que no haya trauma en nuestra institución educativa. Nos encontramos sorprendidos con esta medida del señor alcalde y el secretario de Educación, Camilo Pinto. Es una decisión inconsulta, no preguntaron, lo están haciendo de una manera muy arbitraria. Aquí no hay democracia porque no se ha consultado esta decisión incluso a la comunidad. Nosotros estamos hoy reclamando ese derecho de decidir a quién tener en la institución, como comunidad, como representante de todos estos estamentos. ¿Por qué? Porque el señor rector Pablo Celestino ha cumplido una tarea aquí de mejorar la institución. Esto se nota desde la llegada aquí. Bueno, muy contento por el respaldo que nos ha dado toda la comunidad educativa. Esto demuestra que hemos venido haciendo las cosas bien y que el trabajo que se ha hecho pues ha dado los resultados que uno espera. Bueno, quisiera pues continuar en esta institución. Sabemos que hay muchas cosas que hacer y que es seguir con ese respaldo que siempre nuestros padres de familia nos han brindado, nuestros estudiantes, nuestros docentes para sacar esta institución adelante. Sabemos que tenemos muchos proyectos pues que están en curso y que podemos todavía brindarle más apoyo a esta comunidad en todo lo que se viene haciendo. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso. El Poderoso.